Y vamos a hablar de Central porque el Canalla, recordamos que el sábado, el último sábado, jugó su segundo partido amistoso. Los suplentes le ganaron 5 a 1 a los suplentes de Atlético de Rafaela, mientras que los titulares empataron 0 a 0 en otro partido del Canalla, su segundo encuentro, porque en el primero Central le había ganado a Patronato por dos tantos contra uno. Hay que decir además que Franco Niel estuvo observando los partidos amistosos, pero realizó otro tipo de entrenamientos. Se está poniendo bien físicamente, de todos modos es un jugador que venía realizando una pretemporada y no va a tener problemas para el debut, que será el domingo 4 de agosto a las 16 en el Gigante Antequilmes. La presentación y la palabra del segundo refuerzo de Central. Tengo una idea. La idea es el deporte. Es por 78. Rosarino por deporte. ¿Cómo se da tu llegada a Rosario Central? ¿Se dio todo muy rápido? Sí, se dio todo rápido. Justamente allá de la noche estábamos cenando con mi representante y vino la llamada de que estaban interesados en mí. Estaba justo el presidente allá, a Miguel le hablábamos. Ellos pudieron destrabar el tema mío con el club mexicano y bueno, yo muy contento de venir a un club como Central. Se nombró que iba a ser independiente, que podía llegar a continuar en gimnasia. ¿Por qué elegiste Central? Central es un club grande. Fue el que destrabó mi salida de México porque estaba complicado, no se podía destrabar porque ninguno lo podía hacer y bueno, Central vino y dijo que estaba interesado. Hizo lo que tenía que hacer para destrabar mi salida y arreglamos todo acá. Es un equipo que está bien armado, se dio todo el campeonato pasado Nacional B, básicamente mantuvo todo a la misma base. Y bueno, yo lo que le voy a aportar va a ser el sacrificio que siempre tengo y correr y tratar de dar lo mejor de mí. ¿Te habrán dicho que sos el primer chubutense que viste la camiseta de Central? Sí, me dijeron hoy acá que era el primer chubutense que iba a vestir la camiseta. El miércoles jugará su tercer partido amistoso central ante defensores de Ramallo y el sábado cerrará la pretemporada de amistosos ante Fénix de Uruguay. El canalla todos los partidos se van a jugar en Arroyo Seco. Y hoy especial está en Buenos Aires porque se va a reunir nuevamente con la gente de Boca para terminar de darle forma, de sellar lo que ya está acordado de palabra. Ahora estamos hablando de un préstamo de un año por dos jugadores que tiene Boca que son de la cantera que no serán tenidos en cuenta por Carlos Bianchi. Uno es Paul Fernández, el otro es Lisandro Magallán. Los dos llegarán para jugar un año con la camiseta de Central. Uno es número 8, tiene 21 años, él es Paul Fernández, el otro tiene 19. Estamos hablando de Lisandro Magallán. Los dos son representados por sus papás, los dos tienen muchas ganas de vestir la camiseta canalla. Lo único que falta ponerse de acuerdo es en que Central quiere una opción de compra. Central quiere una opción de compra, si no puede ser de los dos, de uno. Y quiere una opción de compra de Paul Fernández. Ahí Boca está como que sí, que no. Lo concreto es que parece que todo va a llegar a buen puerto, pero no ha sido un buen mercado de pases para Central. O cómodo, todavía no cerró el mercado de pases, así que no le demos una lectura definitiva. Pero no ha sido sencillo este mercado de pases para el canalla, que se ha movido con dinero, no con mucho, pero con un dinero importante. Pero a último momento siempre los jugadores, por una cosa o por otra, le fueron diciendo que no al canalla. Vamos a ver qué pasa con estos dos jugadores. Atención, que Speciale se va a quedar en Buenos Aires, más días, porque no se retira del mercado de pases Central. Todo lo contrario, además de estos dos jugadores de Boca, el ruso quiere otro delantero, quiere un refuerzo más por línea. Otro defensor, otro zaguero Central y otro mediocampista. Recién ahí, cuando tenga otros tres jugadores más, sumándole a los dos de Boca, se retiraría del mercado de pases Rosario Central.